De Jalisco De Jalisco De Jalisco Ya llegué, ya voy llegando Vengo de tierras lejanas No hay cuñados, no se enojen Ya llegué, son sus hermanas Soy del rancho del Vindayo Muy cerquita de Cotija Soy de Jalisco No me escondan las hijas No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Yo soy de Jalisco Yo soy leal con los amigos De los mulas soy su padre Yo nací en un rancho chico Pero criado en las montañas Pocas son las que yo he visto Que no supieron mis mañas Ando en busca de un maldito Que quiera rifar su suerte Quiero dormir caliente Quiero dormir caliente Y aunque duerma con la muerte No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Y no hay perros que me ladren Yo soy leal con los amigos Yo soy leal con los amigos De los mulas Soy su padre Y no lo rec Mini Yo soy leal con los amigos Y no hay perros que me ladren Muy cerquita de ejecución Yo soy leal con mis mares